Les adelantamos ahora una película que llega este jueves, se trata de un filme duro que se titula La verdad oculta, filme The Wizard Blower, es el título original, una película de Larissa Kondracki que está basada en una historia que vivió Catherine Volkovac, esto lo publicó también en un libro, como cuando ella decide incorporarse a las fuerzas de los cascos azules para concentrar la paz en Bosnia, descubre una red de tráfico sexual, una red que juntaba a chicas que venían de la Europa del Este, jovencísimas, quienes eran engañadas, les sacaban el pasaporte, las esclavizaban sexualmente, las torturaban, finalmente hasta las mataban, les hacían pagar en carne propia, con humillaciones y torturas de gran escala, hasta conseguir una vez más su pasaporte y una hipotética libertad que nunca conseguían. Obviamente hay una red que protegía todo esto, estos son hechos reales, casos reales, una historia que tiene causas judiciales también por allí, hay nombres acompañando a Rachel Weisz, quien es la protagonista, Vanessa Red Wave, Mónica Bellucci también se suman a este filme que es duro, pero que hace que circule esta información tan terrible que tiene que ver con la trata de mujeres en todo el mundo.